Después de haber hablado del estancamiento de Spider-Man, mencioné que el One More Day fue un par de aguas en la historia del arácnido, pero mucha gente se preguntaba, ¿qué es el One More Day? O la gente que pensaba que sabía, tiene ciertos acontecimientos de forma errónea en su memoria, ya sea porque solo conocen el evento del boca en boca o porque lo leyeron hace ya bastante tiempo. Cualquiera que sea el caso, yo estoy aquí para explicarte y contarte el evento desafortunado para todos los fans de Spider-Man. Como dirían los comiqueros, esto es el mefistazo, esto es el One More Day. Esta historia se lanza a finales del 2007 en un arco de cuatro números y pasó, como no puede ser de otra manera, por tres series de cómics, Amazing Spider-Man, Friendly Neighborhood Spider-Man y Sensational Spider-Man. Yo soy Tommy Gabby, sin lucharte, Robby, bienvenidos al Mejor Refugio Arácnido. Here we go. Peter Parker había revelado su identidad secreta en el evento de Civil War para dar confianza a la ley de registro de superhéroes. Esto no salió como él esperaba, pues terminó cambiando de bando durante la guerra civil. Una vez finalizada la guerra, Peter Parker, su esposa Mary Jane Parker y su tía May se mantenían ocultos por temor a las consecuencias de la revelación de la identidad de Peter como Spider-Man. Y en efecto, la consecuencia más grande se dio cuando un sicario intentó asesinar a Peter Parker, pero Peter pudo salvar a Mary Jane, pero May recibió finalmente el impacto. Durante la increíble historia de Back in Black, se nos cuenta cómo Peter cambia total y radicalmente su actitud, aunque de forma justificada, para encontrar a la persona que disparó a la tía May, la cual estaba muriendo poco a poco en un hospital que ni siquiera podía pagar del todo y al cual no podían dar sus nombres reales. La desgracia perseguía mucho a Peter Parker últimamente, pero esto estaba lejos de terminar, pues aquí comienza ahora sí el evento One More Day. Mientras Peter se lamenta en el hospital donde yace May en sus últimos días, una paloma de un color particular se posa en la ventana, mientras que la narración dice Un doctor recién asignado llega para tomar el caso de la tía May, pero al ver que ha sido registrada sin ningún tipo de identificación ni seguro médico o de vida, lo más probable es que sea movida al área de caridad o al departamento de bienestar, si no hay alguna muestra de que puedan pagar la hospitalización. Peter interrumpe furioso, pero en realidad no hay mucho que puedan hacer. Este se decide a ir a visitar a alguien con una chequera sin fondo, pero el doctor le pide un minuto a solas antes de irse. Le dice que sabe por lo que está pasando, pues hace dos años su tío tuvo un accidente, pero Spider-Man lo salvó, así que juró que si tenía la oportunidad le devolvería el favor algún día. El doctor reconoce a Peter como Spider-Man, promete ayudarle hasta donde pueda, pero que no tardarán mucho en comenzar a hacer preguntas. Así que Peter se pone manos a la obra. Peter va a visitar a Tony Stark, con el cual no quedó muy bien. Rompe toda la seguridad de la Torre de los Vengadores, pero eventualmente Stark lo encuentra y lo enviste. Peter bloquea la propulsión de sus botas, haciendo que ambos caigan. En el pasado ambos eran compañeros, incluso empleado y empleador, pero ahora Peter está lleno de rabia y está dispuesto a descargar esa rabia contra Tony Stark. Stark contraataca, pero Peter, que en ese momento tenía telarañas orgánicas, deja salir toda la telaraña de sus muñecas envolviendo a Stark. Peter lo desenmascara para reclamarle por la salud de May, diciéndole que todo es su culpa, que era como un padre para él, pero que ahora May está muriendo. Stark se disculpa, pero le dice que no puede ayudarlo por ser un fugitivo. Si lo ayudara, echaría todo lo que hizo desde la guerra civil a la basura. Lo dejará ir por esta vez, para que pueda pasar los últimos momentos con May, pero será la última vez que lo deja escapar. Peter furioso, atraviesa de un golpe el casco de Iron Man y se retira. Peter llega rápido al hospital, diciéndole a MJ que no consiguió ayuda, pero que está dispuesto a todo, incluso venderle su alma al diablo. Pero alguien interrumpe, es Jarvis. Vino a dar un cheque de 2 millones de dólares para cubrir cualquier tipo de gasto hospitalario de su querida amiga May, con quien compartió amigables momentos en la Torre de los Vengadores. Aún así, el doctor es realista con Peter y MJ y le advierte que no hay nada que puedan hacer, solo esperar de la forma más cómoda e indolora posible, la muerte de la tía May. No hay nada humanamente posible que puedan hacer, pero Peter se sigue negando y decidido a recurrir hasta sus últimos recursos, le dice a MJ que la ama. Y se dirige al Santum Sanctorum. Antes de tocar el timbre, Strange habla por telepatía con Peter y le dice que lo sintió venir desde hace 6 manzanas. Es de vida o muerte, le dice Peter. Y así Strange le pide que pase. Después de que Peter le cuenta la situación a Strange, a este le dejan claro que hay límites incluso para un hechicero, lo cual le da a entender a Peter que no puede hacer nada. Peter sigue rogando por ayuda a Strange, hasta que éste decide otorgarle por un tiempo las manos de los muertos. Este artefacto permite que entres en las mareas del espacio y tiempo, recorrer el mundo en un pestañeo y estar en varios sitios a la vez. Aunque Strange le advierte que hay cosas que no deben ser tocadas por mortales. De esta forma, Spider-Man puede estar en múltiples lugares al mismo tiempo, y así pide ayuda a Reed Richards, Doctor Doom, Bestia, T'Challa, el Doc Connors, Morbius y hasta el Doctor Octopus. Pero siempre recibe la misma respuesta. No hay nada que puedan hacer. Exhausto, Spidey regresa al Sanctum Sanctorum, y mientras Strange va por una bebida para Spidey, éste invoca nuevamente las manos de los muertos para regresar al momento en el que May recibió el disparo. Y así sucede. Spidey viaja astralmente al momento en el que Jake Martino espera a Peter para dispararle, pero no puede tocarlo. Spider-Man tiene la idea de ir a advertirse a sí mismo de lo que pasará, pero es prácticamente en vano, aunque recuerda haber tenido un mal presentimiento que no podía identificar. Era él mismo intentando advertirse sobre lo que pasaría, pero unas criaturas llamadas Nightwalkers, protectoras del destino, impiden que Spider-Man indague en la situación de forma cómoda, y sin nada que pueda hacer realmente, revive el momento. Y antes de que los espectros acaben con Spider-Man, llega Doctor Strange y los ahuyenta. Spider-Man le pide que los saque de ahí. El arácnido está gravemente herido en su forma espectral, así que Strange tiene que regresar rápido a su hogar para poder curarlo. Strange viaja un poco al pasado para asegurarse de no encontrarse a sí mismo en el Sanctum Sanctorum, pero es una misma versión de Spidey en el pasado el que interrumpe su propia sanación, pero cuando finalmente Strange vuelve, cura a Peter, explicándole que males mágicos requieren curas mágicas, por eso pudo curarlo a él, pero no a Meg. Strange le habla a Peter sobre el destino, sobre cómo el universo te llama cuando ha llegado tu hora, pero Peter no cree en eso. Strange y Peter regresan a su tiempo, y Strange le dice que si puede darle un consejo como Doctor, no como un hechicero. Muy mal herido que esté el cuerpo de tu tía, su espíritu aún reside dentro de ella. Aunque esté inconsciente, puede oír tus palabras. Strange le recomienda ir con su tía y estar ahí para despedirse, si no, se lamentará el resto de su vida. No hay mejor regalo que pueda hacerle que ese. Cuando Peter sale del Sanctum Sanctorum, nota la paloma roja que lo ha estado siguiendo desde hace un rato. La persigue mientras resuenan las palabras que Strange le dijo sobre desafiar a la muerte en vano. Todos morimos, Peter. Tú, yo y los que más queremos. Eso no podemos cambiar. Pero una niña se atraviesa en su camino para decirle. Tenía razón. Tú no puedes cambiarlo, pero yo sí puedo. Peter le pregunta a la niña qué hace ahí sola, a lo que la niña da respuestas ingeniosas. Ella dice que tal vez es hora de que alguien lo proteja, después de haber protegido a la gente por mucho tiempo. Peter se muestra incrédulo, pero la niña pelirroja y de ojos verdes lo invita a seguirla si quiere salvarla, refiriéndose a May. No tengo mucho tiempo, y tú tienes aún menos, y ella, la que estás intentando salvar, no tiene nada de tiempo. Peter le dice que quizás no deba andar por ahí sola, preguntando por sus padres, a lo que la niña responde. Ah, por ahí, pero me dan mucha correa porque soy muy lista para mi edad. En eso me parezco a mi padre. ¿En serio? Contesta Peter. Sí, pero sinceramente preferiría parecerme a mi madre. Ella es hermosa. Peter le reconoce de forma gentil que en el futuro, ella también será hermosa, pero la niña cambia de actitud diciéndole a Peter que, ¿qué pasará si no llega a Mayor? Diciéndole que su problema es que es muy egoísta y obsesivo, y que siempre pone su sufrimiento en el centro del universo. Las recriminaciones para Peter son muy severas, pero la niña se arrepiente y dice que solo debía de llevarlo al siguiente paso. Peter la sigue para advertirle que ese callejón no es seguro, pero la niña ya no está. El ingenuo Peter sigue buscando, pero solo se encuentra con otro hombre que dice ser un diseñador de software de videojuegos. Este le explica cómo en su mundo, en los videojuegos, gente como él se sumerge para ser un héroe. Esas cosas no pueden hacerse en el mundo real, diciendo que, de poder hacerlo, se sentiría agradecido. Pero otra persona interrumpe. Un viejo con una limusina le dice a Peter que ha visto a la niña, que suba, la llevará con ella. Como no podía ser de otra manera, esta persona comienza con un monólogo donde le cuenta a Peter cómo en el colegio era nadie, golpeado y menospreciado por la gente de su escuela, pero que ahora era millonario gracias a su intelecto, y muchos de sus bullies trabajan para él. Pero hay algo que nunca pudo tener, una joven preciosa de su instituto. Es lo único que ha querido de verdad, pero la perdió. El hombre tiene todo lo que el dinero puede comprar, pero no la tiene a ella, y daría todo lo que tiene por tenerla a ella. La única persona que lo amó verdaderamente por quien era, y no por lo que tenía. Pero ya en su destino, este viejo desaparece para dar paso a una mujer de edad avanzada, envuelta en un vestido rojo. Peter cree que tal vez hay un error, pues realmente no sabe qué pasa, pero no, la mujer le explica que lo ha estado esperando toda su vida. Peter se cuestiona lo surrealista que ha sido todo desde que entró en ese barrio, y la mujer en rojo le pregunta que ¿cómo está seguro de que no está en un sueño? Aquí es donde le explica a Peter que las personas con las que se acaba de topar son personalidades oníricas. Peters que tomaron otras decisiones y acciones en su vida, dos de infinitas posibilidades sobre lo que Peter Parker pudo haber sido en su vida. Pero la mujer de rojo le dice que resulta por lo menos curioso que en casi todas las posibilidades termina solo. Pero Peter le pregunta por la niña que vio también. La mujer en rojo le dice que no está lista para contarle sobre ella. Todo mundo le ha dicho que no puede hacer nada por su tía a mí. Pero yo sí, dice una infernal voz. Yo soy el único que puede salvarla. La mujer de rojo en realidad es Mephisto. El mismísimo demonio le dice a Peter que hay cosas que no puede tocar de su historia, pero hay otras que sí con su debido permiso. Garantizándole que puede salvar a su tía. Pero no quiere su alma a cambio. Eso dejó de hacerlo hace siglos porque las almas que se sacrifican por otras no son divertidas de torturar por la eternidad. Mephisto no quiere el alma de Peter. Ya goza con verlo atormentado por su error. Peter dice que no puede tomar una decisión así solo. Pero Mephisto se adelanta y lleva a Peter a donde está MJ para darse cuenta que estaba teniendo la misma conversación con ella al mismo tiempo. Simplemente aterrador. Aquí es donde Mephisto aclara que hay algo más valioso que cualquier alma. Él quiere lo que le da esperanza en sus momentos más oscuros. Él quiere su amor. Él quiere su matrimonio. Peter se niega, pero MJ le pide que escuchen los términos. Esos términos son que no recordarán este momento, tampoco este trato, ni lo que vivieron juntos como matrimonio. Solo una pequeña parte recordará lo que han perdido. Esa pequeña parte que agoniza será lo que Mephisto disfrutará a cambio de la vida de la tía May. A cambio de que todo por lo que ha luchado se desmorone. Solo tendrán un día más para pensar si quieren perder a su tía o a su matrimonio. La tía May comienza a morir. Peter despierta. MJ está en el baño tratando de lidiar con la duda sobre qué hacer o no sobre lo que Mephisto propone. Mary Jane le dice a Peter pidiéndole antes que no se enfade con ella. Que May ha tenido una buena y larga vida. ¿Qué tal si solo es su hora? ¿Qué tal si lo correcto es dejarla ir? Pero Peter le aclara que no puede. Que a pesar de las razones lógicas que pueden darle en su corazón es y seguirá siendo su culpa. Esa bala iba dirigida a él y si muere por su culpa no podrá vivir con eso. MJ ahora se siente culpable por al menos considerar la opción de dejarla ir. Pero Peter le explica que si ambos toman la decisión entonces sí puede seguir. Estando juntos sí podría seguir. Peter y MJ tienen un momento en silencio. Un momento que no necesita de palabras porque MJ recuerda cada momento diciendo que haga lo que haga ese monstruo nada podrá arrebatárselo. MJ está dispuesta a sacrificarlo todo por salvar a la tía May. Son las dos en punto y Mephisto aparece. Este le explica nuevamente que el trato es solo remover su matrimonio. Todo lo demás estará intacto. Solo será su matrimonio lo que nunca pasó. Las campanas suenan la tía May está muriendo pero Mary Jane le pregunta a Mephisto que ¿qué pasará si la salva pero otro lunático trata de atacarla de nuevo? Después de todo la identidad de Peter es pública. Aquí es donde Mephisto explica que la razón por la que los eligió fue porque su amor es excepcional, puro, incondicional y sagrado. Un amor como el suyo aparece una vez cada milenio y quitarle eso al todopoderoso su enemigo es su mayor victoria en ese momento. Así que si la identidad de Peter tiene que ser un secreto nuevamente para el mundo Mephisto hará eso para ellos con tal de ganar. MJ acepta el trato pero le pide que le dé a Peter una oportunidad de ser feliz después de deshacer el matrimonio. Mephisto se pregunta ¿por qué él haría eso? Y ella le dice que tiene algo más que ofrecer. Se acerca al oído de Mephisto susurra algo inaudible para Peter. Mephisto pide la aprobación de Peter para continuar y a regañadientes este acepta. Mientras el conjuro comienza Mephisto le dice a Peter que está sorprendido sorprendido de que a pesar de que conociera sus posibles variantes jamás preguntó por la mujer de rojo la cual es una posibilidad por llegar. Peter pregunta ahora asustado por la niña ¿quién era la pequeña niña? La niña era la hija de ambos pero ahora ya no podrá existir porque han decidido salvar a su tía. Esa es su verdadera gran victoria. Peter se enfada MJ llora pero ya han aceptado MJ le pide que sea un héroe que cualquier cosa que Mephisto haga tendrá que ser más grande de lo que los unió en un principio. MJ ya está convencida que cualquier cosa que los separe se volverán a encontrar y estarán juntos otra vez. Y entre lágrimas se dan un último beso mientras se dicen el uno al otro Te amo Mary Jane Parker Te amo Peter Parker Las campanas comienzan a sonar todo comienza a desaparecer acéptalo tigre te sacaste la lotería. Peter despierta nuevamente pero ahora en la casa de la tía May ella ha vuelto a la vida. Peter va a una fiesta es la fiesta de su amigo Harry Osborn también ha vuelto a la vida. MJ está ahí pero evidentemente él y MJ no se hablan son interrumpidos pues Harry Osborn llegó con su novia Lily Hollister a Peter le presentan a Carly Cooper pero sus ojos están en Mary Jane la cual se va del lugar. Pero este es un nuevo comienzo un nuevo día sin Mary Jane Watson y esto es todo por ahora. Sí, para muchos es una historia que apesta en lo personal duele duele mucho ya que conocí a Spider-Man con altas y bajas en su relación pero siempre casado con Mary Jane Watson por un tiempo disfruté de la soltería de Peter pero volver a leer este evento duele y duele bastante en mi corazoncito de fan. Llena de likes este video para continuar explicándote que es el One Moment in Time la continuación de One More Day. Yo me despido soy tu amigable vecino Uncharted Roby y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!